Buen día, ministro Génesis Méndez de Telenor. Siguiendo con la pregunta de mi primera compañera, según el boletín número 12, dice que el Distrito Nacional tiene 462 afectados, 9 fallecidos. Santiago, 122, 2 fallecidos. Y la provincia de Duarte, 94 y 22 fallecidos. Y hoy usted dice que ya van a 23. ¿Cree usted que la razón por la que la provincia de Duarte tiene mayor cantidad de fallecidos? Es porque tal vez los casos no se han intervenido a tiempo. Y también hay muchas personas, familiares de los fallecidos, que dicen que cuando su fallecido ya se lo llevan, ellos llaman al Ministerio de Salud Pública para que haya una prueba o una evaluación y nunca le dan respuesta. Gracias. Muchas gracias. Mire, cuando una persona se enferma, quite la epidemia del medio. ¿Qué es lo que hacen las personas? Procurar la atención médica, ir a su hospital o clínica en procura de atención. El COVID no exime a nadie de procurar la atención hospitalaria de un médico o de un facultativo que le preste la atención. La labor de epidemiología y vigilancia que se lleva a cabo, lo que está es recogiendo todo el mapa de contactos y hace la inducción a los ciudadanos para que acudan a la atención. Y además de eso, todos esos casos que usted ve de allá, que se han hecho, son actividades del Ministerio de Salud Pública que ha estado tomando las muestras, llevándolas a los laboratorios e informando de la positividad de los mismos. Y se hacen y se han hecho a cada uno de esos pacientes la indicación de lugar. La mayoría de esos pacientes que han sido infectados tenían comorbilidades graves. Y probablemente, igual que en todo el mundo está explicando, el nivel de infestación, el primer, la primera provincia del país con distribución comunitaria del virus. De manera que esto creó una difusión que no había en los otros lugares que en gran medida respondían a conglomerados bien identificados de fiestas, de cruceros donde estaban, etcétera, etcétera. En San Francisco de Macorís estamos y hemos explicado varias veces que hubo tempranamente una distribución comunitaria lo cual hace los procesos de vigilancia y de mapeo más difíciles y que necesitan obligatoriamente la participación ciudadana en procura de la atención. No esperar de si salud pública o el Servicio Nacional o las Fuerzas Armadas o la Policía va a llegar. Hay una corresponsabilidad ciudadana por procurar la atención inmediatamente. No quedarse en los hogares esperando y como yo decía que ha pasado con los sistemas de vigilancia, en muchos hogares se ha negado que tenían personas sintomáticas con fines de que no fueran llevados al centro de aislamiento que se ha establecido.